Yo daré mi vida al Señor y a su palabra lo que soy Todo lo que me dio aquí lo entregaré Yo daré mi vida al Señor, le daré mis sueños y mi fe Todo lo que yo anhelo aquí a Él daré Pues digno es de lo mejor de mi vida le doy el control Pues toda la gloria se merece mi Señor Yo daré mis labios para Él, mi mirada yo en Él pondré Y mi reverente adoración a Él daré Pues digno es de mi fe en su fiel progresa compraré Pues Él lo dará a todo el que le dé a Él el honor Yo daré mi vida al Señor, le daré mi fe, mi juventud Todo lo que Él me dio aquí a Él daré Pues digno es de lo mejor de mi vida le doy el control Pues toda la gloria se merece mi Señor Toda gloria da al Cristo el Salvador Pues Él es Dios